¿Dónde? ¿A Trujillo? Sí, habla. No puedo. ¿Por qué, weón? Si no sale la primera semana, ¿está bien? Acabo de tener una semana más, el 15 salgo. Ya, vamos el 15, habla. ¿Ya? Oye, weón, no me florees, te da rotabazo, te vuelvo a encontrar. Sí, de verdad, en serio, vamos. ¿Te baneo? Te baneas. ¿Te acuerdas? Firmas, firmas. No, 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 no.